Estamos hablando de acontecimientos, por lo menos en los últimos meses, que tienen que ver con unos determinados colectivos de personas, que son personas que tienen como punto de partida o de morada espacios privados que han sido ocupados. De hecho, aquí tenemos detrás uno de ellos, que está ocupado por personas que son locales de una empresa de hace años, de Arrino Panadera en concreto, y que tienen tres o cuatro locales de Baracaldo ocupados. Llevamos meses trabajando de manera intensa tanto la policía local para localizar e identificar a quienes son los propietarios de los locales donde están alojados los ocupas y delincuentes estos, y en ese sentido hemos conseguido, primero, identificar a los titulares. Estamos hablando de una empresa que estaba en un proceso de desaparición y, por lo tanto, localizar a alguien responsable que se haga cargo de la situación y tome medidas, pues la verdad que no ha sido una tarea fácil. Bueno, yo creo que lo hemos conseguido, hemos contactado con los responsables, les hemos indicado la necesidad de hacerse cargo de sus inmuebles y hacerse cargo significa tratar de poner todos los medios para que las actuaciones que ocurren en el entorno de su local no perturben la convivencia de los vecinos. Ellos se han comprometido y hasta el momento lo están haciendo. Una vez que tienen conocimiento de que se produce la ocupación de alguno de sus locales, toman medidas, se presenta la correspondiente denuncia y, en concreto, para el local que tenemos aquí detrás, pues creo que es el 3 de octubre, no sé, sí, creo que es el 3 de octubre cuando se celebra el, de noviembre, perdón, cuando se celebra el juicio para, bueno, esperemos que les echen de aquí. Es verdad que cuando esto ocurra saldrán de aquí y probablemente estas personas se metan en otro sitio, por lo tanto tendremos que estar vigilantes para que eso no ocurra. Yo hoy sí que puedo plantear, y así lo vamos a hacer, porque lo venimos haciendo ya desde hace tiempo, comprometerme con los vecinos y vecinas de Baracaldo para que vamos a tener tolerancia cero y vamos a poner todos los medios para que esta gente se vaya a Baracaldo de una vez y para siempre. En ese sentido, sí que queremos manifestar nuestra comprensión hacia las personas bien individuales o bien comerciantes y hosteleros que sufren alguna situación de este tipo, nuestra comprensión, entendemos cuál es la situación por la que están pasando y sí que queremos, aunque sea, en fin, abusar un poco de su paciencia, pedir su colaboración. Nosotros no podremos conseguir que esta gente se vaya de Baracaldo si no tenemos la colaboración, tanto de los vecinos y vecinas, de los propios hosteleros, comerciantes, y también un compromiso decidido por parte de la Echancha para ponerles fuera de juego. Estamos hablando de un colectivo de personas, probablemente no muy numeroso, pero sí que nos crea mucha alarma e incertidumbre entre la población y vamos a tratar de que esto no siga ocurriendo así. Hemos detectado en los últimos tiempos que se está produciendo quizá un desplazamiento de población no recomendable de otras zonas hacia Baracaldo y también tenemos que tomar algún tipo de medidas conjuntas, interinstitucionales, para que estas cosas no ocurran y a partir de ahí, desde luego, por parte de la policía local se van a poner todos los medios para centrar los escasos recursos que tenemos, porque es verdad que no podemos tener una patrulla de la policía ni en cada portal de cada vivienda ni en cada local comercial de Baracaldo, pero sí que vamos a procurar optimizar los recursos lo más posible y ponerlos al servicio de aquellos puntos calientes que en cada momento se van produciendo. Ahora mismo parece que hay una intensidad de los actos delictivos de esta gentuza en la zona centro, pero también se están produciendo episodios de estos en otras zonas que no son el centro de Baracaldo y también tenemos la obligación de atenderlos. Ángel, cuando hablamos de esta gente, de este grupo de personas que están distribuidas por Baracaldo, también estamos hablando, por ejemplo, de lo del otro día que se tuvo que atender a tres personas por una pelea, con armas blancas, ¿son las mismas? Sí, estamos hablando de las mismas personas que ocupan este tipo de locales y este tipo de locales pues hoy están aquí, mañana están en otro de estos locales, son las personas que el otro día hemos detenido y son las personas que hemos detenido en más ocasiones por otro tipo de hechos delictivos en Baracaldo, es decir, a nosotros no es una novedad quiénes son estas personas, les tenemos identificados cuando nos avisan de un incidente, de algún atentado o de algún robo, violencia, etcétera, con la descripción que nos transmiten nuestros vecinos y vecinas, rápidamente podemos identificar de quién se trata, el problema es que nosotros hacemos la parte del trabajo que nos toca localizarles, detenerles y ponerles a disposición judicial y a partir de ahí pues las cosas requieren su tiempo y estos pues terminarán en la cárcel, si bien es cierto que para cuando eso ocurra pues habrán hecho unas cuantas fechorías y nosotros lo que pretendemos es evitar que estas cosas las hagan, por lo menos que las hagan en Baracaldo. Es un número de personas que en términos generales, teniendo en cuenta la población que se mueve por Baracaldo, es reducido. ¿De cuántas podríamos estar hablando? Pues de pocas docenas, pocas docenas de personas, pero son mala gente, crean muchos problemas, de hecho el incidente que tuvimos el otro día en la zona esta, es un incidente que tenía que ver con sus rencillas y sus cuentas pendientes entre ellos y las pretendieron arreglar, pues en fin, con violencia y nosotros no queremos que esas cosas ocurran en Baracaldo. Y a mí sí que me gustaría también resaltar lo que decía al principio, los datos nos dicen que los índices de delincuencia y de agresiones en Baracaldo no son altos, por lo tanto no tenemos que caer en la tentación de transmitir la imagen de un sitio inseguro, de un sitio con riesgo, porque no nos contribuye a nada bueno. Eso no significa que no seamos conscientes de cuál es la situación y de que pidamos la máxima colaboración a todos los que puedan aportar algo para poner remedio. Cuando la gente nos dice cuáles son los riesgos de las personas que les han agredido, que les han intentado robar el móvil, la cartera, etc., rápidamente la policía trabaja y camina en una determinada dirección y la verdad es que cuando eso ocurre son detenidos sin mucha demora y de hecho de estos unos cuantos están detenidos, han estado detenidos, ponemos a disposición del juez y a partir de ahí nosotros también sentimos lo que pasa algunas veces.